Carnes rojas versus carnes blancas. Carnes rojas. Aportan una elevada cantidad de hierro, por lo que es un alimento que a las personas con anemia les aconsejan comer. Contienen muchas grasas, incluidas las grasas saturadas. Es por esto que el abuso de su consumo puede derivar en problemas del corazón y aumento del colesterol. Su consumo excesivo aumenta el ácido úrico y produce gota. Por eso es recomendable comerla no más de tres veces por semana. Carnes blancas. Las proteínas que aportan estas carnes al organismo son de un alto valor biológico. No contienen muchas grasas saturadas, por lo que mantienen el colesterol controlado. Son mucho más fáciles de digerir que las carnes rojas. Se recomienda comerlas junto a vegetales y alternarlas con otras proteínas como el huevo.